de entrevistado. Perdón, Esteban, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo observás este cambio en la fórmula y esta polémica del gobierno que dice que en realidad no significa un ajuste? Y algunos economistas o centros de estudio que están diciendo que sí va a haber un ajuste a partir de esta nueva metodología. Bueno, lo que se conoció el viernes, a través del decreto de necesidad de urgencia, el DNU que es Juan Alberto Fernández, da cuenta de un aumento para los juzgados, de una suma fija de 1.500 pesos, más un variable de 2,3%. Esto en función de la escala de los haberes que cobra cada juzgado, implica que para el haber mínimo, que estaba en la zona de 14.068 pesos, el ajuste va a terminar siendo del 12,97%, o sea, un poquito superior del 11,6% que daba la fórmula de movilidad firmada o elaborada por Mauricio Macri a fines del 2017. En términos de plata estamos hablando de 197 pesos más, pero para lo que no son los haberes mínimos, el ajuste va descendiendo porcentualmente en la medida que vamos a los haberes más grandes, va cayendo al 10, al 9, al 8, al 7, con lo cual todas esas actualizaciones están quedando por debajo del 11,6%. En definitiva, lo que tenemos son alrededor de 4.000 de jubilados que están en la mínima, que van a tener estos 190 pesos más, 197 pesos más, pero todo el resto de los jubilados y pensionados, que son unos 2.700.000 aproximadamente, van a ver una reducción en actualización importante en promedio de casi el 50%, que implica más o menos una pérdida o una no actualización de alrededor de 4.000 pesos. Entonces, en la suma total, digamos, claramente hay un ajuste que está recayendo sobre el sector, en este caso, de los jubilados, de más o menos 0.2% del PBI. Entonces, claramente, en definitiva, hay un ajuste ahí implícito en la actualización de los haberes. Claro, ¿y cómo cambian, le preguntábamos esto a Esteban, porque cómo cambian las cosas según de dónde se las miren o quién las dice, ¿no? Porque el viernes, y si usted escuchó la conferencia de los encargados del área, del propio presidente, hablaba de una reivindicación, de mejorar, de devolver a los jubilados, y viendo los números finamente, en realidad se están quitando fondos a los jubilados. Y es así. Eso tiene que ver con un problema fiscal que no está resuelto, con un déficit primario, digamos, que el año pasado terminó en la zona de 0.44% del PBI, y con una fórmula de movilidad previsional que, como actualizaba por inflación pasada, con seis meses de rezado, de alguna manera comprometía mucho el sendero fiscal de la Argentina. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. La fórmula de movilidad que quedó suspendida en diciembre, que es la que se implementó en diciembre de 2017 con los famosos piedrazos en el Congreso, actualizaba por inflación y por salarios con un rezago de seis meses. Dado este rezago, todo el salto inflacionario que ocurrió en el año 2018 y 2019, implicó que las jubilaciones, en términos reales, vayan perdiendo temporalmente, con una caída acumulada alrededor del 19%, producto de que la actualización venía más tarde. En este momento, donde la inflación está desacelerando, y tendríamos que estar actualizando, según la fórmula anterior, 11,6%, íbamos a empezar a ver una recomposición, digamos, de las jubilaciones y pensiones y todas las asignaciones, fue justo ahí cuando se decide suspender. O sea, justo en el momento donde ahora la inflación iba a ir por debajo de la fórmula, el gobierno decide suspenderla. Y eso obviamente como... Sí, porque se iba a ajustar, a ver, para que se entienda bien, ahora justamente se iba a ajustar, en el buen sentido, a aumentar las jubilaciones con la inflación que ya pasó, que fue alta, e iba a beneficiar, digamos. Claro, en un contexto de inflación más baja. El 11,6% que se daba la fórmula de movilidad, le competía una inflación proyectada en este trimestre en la zona de 8 o 9%. Esto implicaba que ya eso que se había perdido se empezaba a recomponer. Bueno, lo que hizo la suspensión de la fórmula de movilidad de Alberto Fernández fue esa recomposición no se va a dar, lo único que vamos a hacer es, a los de mínima, empezar a hacer este juego redistributivo. Sí le vamos a actualizar, pero a todo el resto no. Y esto deja hacia adelante una gran incógnita respecto a la litigiosidad que va a disparar sobre todos los que aportaron durante 20, 30 años, que trabajaron toda su vida, y hoy se están viendo muy perjudicados porque, de vuelta, no tienen la recomposición de los saberes en términos reales. Esteban, usted avisó ahora lo que por ahí están advirtiendo algunos economistas, también algunos sectores de la oposición, de que regresaría lo que en algún momento se denominó esta intención del kirchnerismo de ir achatando la brecha salarial, digamos, ¿no? Sí, bueno. La brecha que en buen sentido existe en todo el mundo, digamos. Sí, sí, pero, digamos, eso es explícito, ¿no? Sale de las palabras del equipo económico, del presidente de la nación. Sí. Digamos, pensemos que cuando, desde el lado del sector privado, digamos, están obligando a otorgar en los acuerdos salariales también sumas fijas en vez de porcentuales, en definitiva, cuando uno hace aumentos en base a más sumas fijas que en porcentuales, siempre se van a estar viendo beneficiados los de más abajo y perjudicados los de más arriba, los del medio, digamos. Es, si querés, una especie de shock redistributivo implícito que está achatando la pirámide, pero lo está achatando hacia abajo, porque en definitiva los de abajo... Fíjate que la recomposición de los saberes mínimos con respecto a la fórmula interior implica solo una diferencia o una mejora de 190 pesos. Sí, en nada. No es que es un achatamiento que está llevando esto a la media, si querés, donde los de abajo están ganando significativamente y los de arriba están perdiendo. Acá los de abajo están ganando nada y todos los demás están perdiendo y algunos están perdiendo mucho, sobre todo los medios y altos. Claro, claro. Y de vuelta, con una gran incógnita hacia adelante, porque el día de mañana, en la medida que la justicia falla a favor de los jubilados, ni siquiera se pudo haber hecho... O sea, ni siquiera sirvió para hacer una mejora en el frente fiscal y terminar de resolver un problema que no está resuelto en ese frente, y encima se estuvo perjudicando a los jubilados. Trasladando esto, y ya la última, Esteban, trasladando esto al resto de las actividades, a las actividades privadas de la Argentina, esta suerte de querer achatar la pirámide en general, porque se replican las empresas, ¿no atenta contra la competitividad? ¿O la productividad? ¿En qué sentido? Mirá, yo creo que la productividad, digamos, está determinada por otros factores, por múltiples factores. No necesariamente, digamos, este achatamiento en la pirámide previsional implica un empeoramiento de la productividad y la competitividad, digamos. Sí está claro que atenta contra las reglas de juego elementales de la economía. Digamos, pensemos, por ejemplo, si lo llevamos al sector privado, que algunos sectores, digamos, se están viendo beneficiados cuando uno le hace aumentos de suma fija, y tal vez todos los sectores medios y altos, digamos, están viendo una caída de sus ingresos reales, que tal vez no se condicen con su productividad. Entonces, tal vez hay algo que está distorsionando el funcionamiento del mercado de trabajo. Claro, yo lo que decía son los incentivos, ¿no? Porque por ahí, menor incentivo quizás para quienes son los más productivos en las empresas, al saber que ese esfuerzo que pueden hacer no se va a ver reflejado en sus ingresos, ¿no? Sí, sí, podés tener ahí un efecto. Sí, sí, no sé si es muy significativo, pero algo claramente, digamos, se está dañando, se está distorsionando. Muchas gracias, licenciado E, por esta charla. Buen día.